Buenas tardes. Yo creo que si vamos a hacer un homenaje a Martín Chirino en el Circo de Bellas Artes, tenemos que aplaudir a Martín Chirino en el Circo de Bellas Artes. ¿No? ¿Presidente? ¿Qué voy a decir? Realmente lo primero que quería decir, Juan, es agradecer a todas las personas que hoy nos acompañan en este homenaje a Martín Chirino. Porque en la compañía, la gente que viene es el auténtico homenaje a Martín Chirino. Y tenía que ser el círculo, porque al fin y al cabo, desde el año 1981 a 1991, Martín Chirino fue precisamente el presidente, el alma de este círculo. Y hay tantas cosas. Todas las paredes están llenas de recuerdos de Martín. ¿Y cómo fue que Martín Chirino, que era... Luego solo pregunto, por cierto, gracias, señor ministro, por estar aquí. Gracias, Juan Manuel. Gracias, Jesús. Gracias, Joan. Gracias, Antonio Puente. Y gracias a todos ustedes, entre los cuales hay grandes amigos de Martín, que me consta que a lo largo de su historia, y sobre todo de su reciente historia, le ayudaron a sobrevivir una lucha que tiene que ver con el fuego de vivir. Y gracias, Marta. Gracias, Teddy, que has hecho la música de despedida de Martín. Gracias a la hija de Marta, que ha hecho el vídeo que vamos a ver al final. Y gracias a todos por atender ahora lo que, en definitiva, es un colectivo homenaje a Martín Chirino. Un himno a su vida. Te preguntaba cómo fue que un hombre de esas características, que ya era un consagrado, acepta. Sí, pero antes se te ha olvidado darle las gracias a una persona. ¿A quién es? A Juan Cruz. Ah, ese no lo creo. Por estar aquí. Ese no ha venido. Por estar aquí. Por estar aquí, precisamente, en esas circunstancias personales, estar aquí, Juan. Luego, que una cuestión que era obvia, no solo por tu, digamos, relación profunda con el Círculo de Bellas Artes, sino, además, como canario y como admirador de Martín Chirino. La historia de la etapa nueva del Círculo solo se entiende a partir de Martín Chirino. En aquellos años 80, finales de los 80, la situación del Círculo era de caos y de destrucción total. No se presenta nadie a las elecciones, a la Junta Directiva, y entonces, según los estatutos, se crea lo que se llama una Junta de Edad. Y van al ministro de Cultura, entonces, Javier Solana, a ofrecerle lo que marcan los estatutos, la disolución de la Asociación Círculo de Bellas Artes y la cesión del patrimonio del Círculo al ministerio, a la Administración, para que lo utilice en los cines con los que fue creado y fundada esta asociación. Y Javier Solana propone, su equipo, el que se coopten a una serie de intelectuales, artistas, escritores, y se convenza a Martín Chirino para que asuma la presidencia. Y ahí empieza la renovación del Círculo de Bellas Artes, su nueva etapa, en momentos, además, muy críticos. Por un lado, hace falta dinero para ponerlo en marcha. La ESGAE lo aporta en aquel momento a través de Teddy Bautista, al que le tengo que agradecer aquel momento inicial y la ayuda que dio al Círculo. Posteriormente, se empieza con una especie de modificación interna de la propia estructura. Esto se había convertido en un casino de juego, a veces consentido, a veces más o menos legal, y que el pobre Martín Chirino tiene, y la Junta Directiva inicial, tiene que luchar con aquellas pequeñas mafias que se habían introducido en el Círculo. Yo recuerdo las llamadas nocturnas, amenazantes, los atentados contra los coches particulares de los miembros de la Junta. Es decir, fue una etapa muy dura, esa primera. Después empezó otra etapa también dura, que fue la de intentar sacar adelante, desde el punto de vista de recursos económicos, esta institución. Pero hay muchas cosas más que contar y que podemos contar poco a poco. Pero espérate, todavía te quiero preguntar, después volveremos. Antes de que hable el ministro, te haré hablar otra vez. Pero me gustaría saber con qué talante abordó Martín este trabajo, porque él era un artista, un artista se supone que es un tipo que no tiene una idea cabal de lo que es una organización. ¿Cómo lo hizo? Primero, por una conciencia de servicio, en el sentido más noble de la palabra política, de la polis. Es decir, un servicio que quería apoyar a la cultura, difundirla y, por tanto, asumía la condición de sacrificio que eso implicaba. Esto es así, el artista, el intelectual que decide incorporarse a la política sabe que es una parte, es un sacrificio que tiene que ofrecer. Y, al mismo tiempo, porque le ilusionaba, esto me lo comentó varias veces, una originalidad del proyecto en sí. Era la primera institución en la que iba a ser autogestionada por artistas, por intelectuales, escritores, cineastas, pintores, etcétera, de una manera, por tanto, distinta, distinta de lo que es normalmente un centro cultural o una institución cultural, en la que hay distintas funciones entre lo que es la gestión del centro y la facilitación a los creadores. Eso era la filosofía inicial de este Círculo de Bellas Artes y que es lo que, de alguna manera, estoy convencido de ello, le convenció a Martín Chirino de sacrificarse, porque hay que ver lo que tuvo que aguantar Martín Chirino a lo largo de esa serie de años de las dos juntas directivas que presidió. Gracias, señor presidente. Jesús Castaño ha trabajado con Martín Chirino antes de la Fundación Martín Chirino, en la Fundación Martín Chirino, y ahora eres el responsable, digamos, áulico, de dos legados. Uno es el legado que está en Gran Canaria y otro el legado propio, tu memoria. ¿Cómo era ese Martín Chirino que volvía a Canarias, que volvía a la raíz de donde salió y, según mi criterio, de donde no dejó de estar nunca? Por cierto, está Elvireta Escobio que hizo el viaje con Manolo Millares, etc., etc., aquí a Madrid y la saludo también emocionadamente, porque es una mujer que siempre nos ayudó a los canarios de la diáspora a saber que el cosmopolitismo del que habla tanto en el libro que ha hecho Puente es algo que forma parte del espíritu de los canarios. Pero ya no me enrollo más. Tu pregunta. Sí, Martín salió de Canarias, pero nunca lo abandonó. En su mente, en su trabajo, siempre estaba Canarias presente. De hecho, es de los embajadores canarios que ha paseado Canarias por el mundo. Se planteó el tema de la fundación y él tuvo muy claro, dice, mi obra tiene que volver de donde salió. Independientemente de que sigamos proyectándola al mundo. Él siempre habla de lo particular o lo universal, de Canarias al mundo. El compromiso que tenemos, tanto su familia como yo, al frente de la institución es que esa institución que puso en marcha Martín Chellino siga adelante, proyectarla. Martín siempre me dejó claro que yo debía trabajar por y para la excelencia. Él tenía un compromiso, como habéis comentado antes, no solo se quedaba en el discurso artístico, sino que era un hombre teórico y un gestor cultural. Cuando llegamos a la fundación, él ya contaba con una experiencia del Círculo de Bellas Artes y del CAM. Es un artista, un visionario. Él siempre tenía ideas y las ponía en marcha. Él sabía que estaba Canarias, donde se situaba, África, Europa, América. Creó el concepto de la tricontentabilidad que puso en marcha en el CAM. O sea, que él como gestor sabía perfectamente lo que quería. Y en la fundación me puso como directrices a hablar de Canarias para el mundo. Investigar esos sitios que han sido relevantes para la historia canarias y que han tenido esa repercusión y volverlos a sacar a la luz, sin olvidar su obra y su contexto. También me pedía que trabajásemos sobre esos artistas que han sido referencia para desarrollar su trabajo. Tú le conociste íntimamente como ser humano, como individuo y como artista. También como gestor, que ya es una faceta que ha señalado el presidente del Círculo de Bellas Artes. Todos tenemos una memoria, que conocimos a Martín Chirino. Todos tenemos una memoria de Martín, una memoria personal. ¿Cuál es la tuya? A ver, mi relación, como sabe la familia, rayaba más de lo laboral. Era una relación ya más afectiva, ¿no? El día a día, el tú a tú. Me involucró en su vida y me formó. Yo siempre he dicho que mucho de lo que es eso lo digo a Martín Chirino. Era artista y persona, evidentemente. Yo, como dices, le conocí en esa faceta también de persona. Y era entrañable, era un hombre que le gustaba ser dialéctico. O sea, no tenía contradicciones. Él quedaba a entender su punto de vista, te explicaba. Mira, Jesús, ¿por qué he hecho esto? ¿De dónde viene? ¿Para qué lo quiero? Realmente era teórico y a mí me ha ayudado mucho. Me ha formado bastante durante todos estos años. Y me dejaba muy claro los pasos que tenía que hacer, cómo los quería. O sea, que era un faro en mi día a día. Es curiosa la historia, el personal que cada uno tiene de Martín Chirino. Yo, en particular, lo conocí hace 45 años en Tenerife. Él tomaba el sol sentado en un banco de la laguna, en frente de donde estaba la fragua, en la que hizo la Lady de Tenerife. Que la Lady la puso así Domingo Pérez Minich, del que habla en el libro de Antonio Puente, de conversaciones con Antonio Puente. Y entonces yo era un joven periodista y me acerqué a él, que llevaba una gorrita como la que solía llevar. Él debía tener 40 años y yo tendría 18. Y me senté allí a conversar con él. Él no sabía quién era yo, yo sí sabía quién era él y lo que estaba haciendo. Y desde ese momento hasta el final de su vida, yo no dejé de conversar con él. Lo que me producía emoción siempre es que siempre había una idea distinta. En aquel entonces, su idea era que todos nos teníamos que marchar de Canarias a Nueva York. El viaje. O a Tokio. La idea básica de Martín era que todos los jóvenes canarios nos teníamos que ir alguna vez. ¿Cuál era, Jesús, sus ideas con respecto al viaje en el último tiempo de su vida? Él, al día de hoy, a toda la gente que conocía y decía, tengo hijos estudiando, sácalo de la isla, sácalo de la isla. Luego que regrese, que decida él regresar, pero sácalo de la isla. Él hablaba siempre de ese viaje, de ese viaje esencial. Él decía que los niños isleños tenían esa conciencia de que el horizonte se podría achicar y agrandar a voluntad propia. Era como una forma de evadir las fronteras de la isla. Pero llega un momento en que la imaginación se te para y tienes que pasar a la vida y tienes que hacer ese viaje. Él viajó en condiciones difíciles para aquellos años, pero estaba convencido de que tenía que hacer con su grupo de amigos y compañeros ese viaje. Y realmente le sumó y lo aportó. Y luego volvió y contó esa experiencia. Pero él considera que hay que salir de Canarias, sin olvidarlo, claro, evidentemente. Pero nunca se fue de Canarias. ¿Tú has hecho un libro, Joan Tarrida? Bueno, tú has editado un libro que es de conversaciones de Antonio Puente con Martín Chirino. Y en la portada hay una imagen en la que este hombre está dibujando el horizonte y está dibujando el fuego y está dibujando el hierro, está dibujando el horizonte con los materiales más poderosos que puede uno imaginar y, sin embargo, está dibujando el aire también. Es una portada excelente porque es un gran retrato de Martín Chirino que se corrobora adentro. ¿Cómo llegó este libro a ti? ¿Cómo tú lo has, en cierto modo, no sé si me paso, pero un libro es una escultura también? Bueno, el libro nos llegó a través de María Luisa Martín de Argila que está también hoy aquí, que colaboró mucho con Martín Chirino, comisionó bastantes de sus exposiciones. Sobre todo es la autora del catálogo razonado que es uno de los puntos culminantes en la vida de un artista cuando se hace el catálogo razonado que creo que ya está a punto de salir el segundo volumen que concluye esta magna obra. Entonces, nos llegó a María Cifuentes, que es la editora de no ficción de Galaxia Gutenberg, que también está aquí. Y entonces, nos llegó ya el libro tal como el texto, tal como finalmente se publicó. La verdad es que cuando con María hablábamos del texto y de si lo publicábamos o no, la verdad es que las dudas fueron mínimas, porque nosotros hemos tenido la suerte de trabajar con bastantes artistas, algunos de los cuales, como por ejemplo Antonio Saura, fue miembro también, trabajó mucho con Martín Chirino, del grupo El Paso, luego con Eduardo Arroyo, a quien, por cierto, yo conocí en este edificio, en unos talleres que había en el Círculo de Veras Artes, que yo creo que fue una de las iniciativas de la presidencia de Martín Chirino, con lo cual, las cosas al final van cogiendo una unidad. Por lo tanto, habíamos trabajado con muchos artistas y con otros más jóvenes, como Miquel Barceló, Jean-Maplenza, etc., con lo cual, la publicación de estas memorias de Martín Chirino entraban perfectamente en lo que nosotros hacemos y en una de las líneas importantes de la editorial. Pero, claro, luego cuando leímos el texto le vimos realmente la gran importancia que tiene. Yo creo que una publicación de unas memorias así es un acontecimiento cultural. En cualquier país debería ser uno de los grandes acontecimientos de este año. No es muy habitual que un artista se desnude de esta manera. lo que Antonio ha conseguido en las conversaciones con Martín es realmente que Martín se explique en muchos de sus aspectos tanto en la obra como en los aspectos personales. Además, alguien que ha tenido una vida tan rica. Con lo cual, la decisión de publicarlo fue muy fácil. Has mencionado el catálogo razonado que creo que lo editó Lalo Ascona y que es una obra impresionante. Es como una exposición total de Martín Chirino y esta es una exposición total de Martín Chirino. Dice Martín Chirino en el libro y lo recoge Antonio Puente que este es el libro de Martín Chirino. Cuídalo que este es el libro de Chirino. ¿No? Porque yo creo que hay dos personajes en la figura de Martín. Uno se llama Martín Chirino incluso hay tres. Uno se llama Martín Chirino otro se llama Martín hay cuatro otros se llaman Martín y finalmente hay uno se llama Chirino y Chirino es el que la gente nombra como Chirino pero luego hay el de Morata el del Castillo de la Luz el de Las Palmas ese que veíamos en la laguna tomar el sol y pensar ese que podía discutir con Pásaro o con o con el horizonte para extraer de de la vida consecuencias filosóficas que en algún que en algún tiempo podían conectar con el mundo de Oriente con otro era la defensa absoluta del skyline de Nueva York y que en tu libro regresa a la arena en la que nació su obra y en la que por último fue a residir de manera simbólica y real ¿cómo era ese Martín hablando de Chirino? Bueno la verdad que el hecho de poder hacerlo en Las Palmas en su casa de San Telmo y hacerlo en Morata de Tajuña daba como una dualidad además hablaba son tres años de conversación hubieran sido 500 páginas y daba mucho juego porque no decía lo mismo de Canarias cuando estaba en Canarias ni lo mismo de Madrid cuando estaba en Madrid ciertamente la dualidad que tú has señalado él decía yo siempre soy dos salvo cuando estoy en el taller el taller es mi hogar mi obra es más importante que mi vida y yo destacaría esa dualidad con un solo titular bueno en primer lugar Martín Chirino no solo hacía espirales sino que hablaba en espiral hablaba y pensaba en espiral no solamente en su forma de hacerlo sino que utiliza muchas veces que hubo que cambiarlo las tres personas del verbo en una misma frase yo llego a Estados Unidos a Nueva York tú vas a la Gran Manzana y uno al entrar en el MoMA después lo hicimos cambiando por la segunda persona esa gran caja espiral lo que encierra es una dualidad tanto personal como de su obra yo de su obra diría que Martín Chirino la obra de Martín Chirino es el espíritu de la contradicción hecho materia y dice que el artista que no se contradice está acabado al mismo tiempo que sin pasión no hay vida sin contradicción no hay arte y cuando tenía una resolución se complicaba más la historia lo vemos en toda su obra es decir utilizar el hierro para hacer el viento la levedad con la gravidez la invisibilidad con lo visible el silencio con la música toda su obra es un canto a esta especie de querer hacer la dualidad digamos resolver la dualidad irresoluble eso en cuanto a su obra pero es que también en cuanto a su persona en cuanto a su obra yo diría que lo principal respondiendo a tu pregunta en lo que decía Jesús de lo local a lo universal ahí está la clave Martín llega a decir aunque no está expresado de esa manera pero sí que se ve que lo universal sin lo local sin raíz es una impostura y que lo local sin universalidad es un folclorismo es un casticismo entonces por eso vamos rechaza lo global es decir son puertas correderas para Martín Chirino Canarias lo local es lo universal sin paredes abres las compuertas y hay que mostrarlas y este enraizamiento aquí yo creo que estaría la más compleja dualidad y luego el minimalismo el máximo ocupar el máximo espacio con la mínima materia y todo lo que he dicho pero es que en lo personal está esa dualidad antes se habló de la figura del gestor es rarísimo que un artista importante creador encerrado en un taller sea gestor pero es que además está el intelectual y digamos y el artista plástico yo por deformación profesional he entrevistado a artistas plásticos españoles extranjeros y son muy pocos los que son exégetas de su obra los que son capaces se quedan todos balbuciendo no tienen por qué ya tienen su exégeta pero es que Martín era exégeta de su obra esto me parece importante y todas las dualidades son escépticos esto estoico apasionado muchas veces yo soy estoico apasionado lo decía al principio lo decía al final digo pero Martín ¿cómo se puede ser estoico apasionado si el estoicismo es el control de las pasiones? porque soy vitalista pero al mismo tiempo estaba obsesionado con un texto de Ortega el espectador donde dice es la obra la que elige el autor yo no he decidido nada a mí mi obra me está llamando me está llamando el taller y en todas esas dualidades está la persona que era pragmático con los pies en la tierra pero idealista autoritario que era una persona muy exigente yo lo he vivido en mi propia carne ya lo decía Jesús antes porque además era autoexigente además era tan autoexigente que lo provocaba en los demás y sobre todo ser trotamundo y decir el taller es mi hogar esas serían las dualidades el titular es el que soluciona las paradoras yo ahora vuelvo a ti pero quisiera poner de manifiesto algo que nuestra generación canaria los canarios también tenemos generaciones no todas van a ser del 27 y del 98 la generación canaria de Martín Chirino es una generación curiosa porque todos decíamos pero por qué quiere Martín Chirino que nos vayamos pero todos nos fuimos yendo todos nos fuimos yendo y él nos acogió a todos a José Luis Toribio a Fernando Delgado a mí mismo a mí me prestó además 50.000 pesetas una vez lo cual es acoger entonces no era tan fácil que alguien te prestara 50.000 pesetas todos los que Alejandro Togores todos los que quisimos conocer el horizonte que él nos decía que había más de la punta del muelle todos nos fuimos ellos fueron también muy generosos el viaje Padorno Hidalgo siempre me olvido de algunos pero en fin Millares Elvireta el viaje de los Gran Canarios Alejandro Reino que murió Alejandro Reino siempre me olvido de él toda esa gente tenía una pulsión generosa yo recuerdo y yo vuelvo a los textos de Padorno a los textos de Millares a los textos de Chirino todos ellos buscaban el mundo desde Canarias y le devolvían a Canarias la sensación que él te dice en su libro de que Canarias era también el universo el mundo pero nunca fue ni un nacionalista ni un localista era Martín Chirino uno que volaba ¿no? Sí la universalidad la universalización de Canarias todo el rato no le interesaba el sentimiento de campanario es lo teñista el hecho mira el director de Escobio por cierto de todos los que iban en ese barco es la única superviviente morió Alejandro Reino el año pasado ahora Martín Manolo Padorno hace unos años Manolo Millares antes y es un tema interesantísimo muy poco abordado cómo llegan a la metrópoli en el 55 en septiembre en un correillo que además va por Vigo hace escala en Fucal y todas estas personas que estamos hablando sin un duro en el bolsillo a buscarse la vida en tercera clase me explicaba y luego 24 horas para llegar casi desde Vigo hasta Madrid eso lo puede contar muy bien el Pirata Escobio y es una es curioso estos tres Manolo Millares Martín Chirino y Padorno yo el otro día comentaba que ahí en ese barco faltaba Alfredo Krauss que todos ellos de jovencitos jugaban por el mismo tramo de la playa de las canteras por Punta Brava y el otro día comentaba como una imagen que sería un ícono atlántico universal atlántico no solo insular imagínate tú que fuiste muy amigo de Manolo Padorno sobre todo a Manolo Padorno en la orilla playera en Punta Brava que funda quiere entrar en la alcoba del agua y al lado hundido en la arena en la orilla playera una espiral de Chirino envuelta en una arpillera de millares y detrás Alfredo Krauss cantando un do de pecho al sonoro atlántico me parecería un ícono fundamental y esta gesta está muy poco incluso entre los canarios no digo ya en el exterior muy poco valorada es decir ponte a escribirla siempre hemos ahora tú has dicho lo de la arena a mí me gustaría Juan Manuel Bonet es quizá la única persona del mundo que entiende de veras a los canarios porque entiende entiende a Cristino de veras y me gustaría que hablaras de la raíz de Chirino y de esa generación en función de generaciones anteriores con las que ellos como se dice ahora empataron mucho la generación del surrealismo y la de los poetas antes y me gustaría mucho que tú reflexionaras sobre su recurrente metáfora de las arenas que él vivió en su infancia y a la que en cierto modo rindió tributo en cierto modo no en un modo muy real rindió tributo en sus obras en todas sus obras bien en el principio estuvo el mar y la isla yo siempre he hablado de la generación de la playa de las canteras creo que es el ámbito donde se reúnen esos amigos que se marchan en la alcántara en el 55 habían empezado a verse en esa playa abierta al Atlántico donde uno de ellos terminaría Manolo Padorno terminaría teniendo su casa de la vida esa casa atlántica esa casa luminosa que fue la suya que siempre me ha maravillado en esa playa con poco menos de más o menos 20 años todos ellos empiezan a hablar de un futuro arte que tienen efectivamente que mirar hacia atrás en que se apoyan Manolo Millares Martín Chilino Juan Hidalgo Padorno todos ellos tienen esas referencias a los surrealistas pronto Millares va a estar en contacto con Westerdal Mod Westerdal y sale en este libro bautizando también por ejemplo los aeróboros que tienen que ver con lo que tú decías de las arenas y del vuelo entonces ellos Manolo por tradición familiar Millares tiene una conexión clara con la generación de Tomás Morales y de Alonso Quesada que son los que inventan la modernidad canaria en contacto con Unamuno en contacto con Ramón Gómez de la Serna gente que sueña la isla moderna Tomás Morales cantando en la ciudad comercial Alonso que está hablando de los ingleses luego hablando de su poema Truncado de Madrid todo eso es extraordinario y todo eso lo conocen ellos muy bien y aquí sale muy a menudo porque Antonio se encarga de decirlo pero Martín en un momento dado dice yo estaba concibiendo esta escultura que está en tal paseo y a la vez estaba leyendo los poemas del mar de Tomás Morales a través de Westerdal todos ellos conectan con el mundo Óscar Domínguez etcétera yo eso esa conexión de Millares y de Chirino con el mundo de Óscar Domínguez vía Westerdal la he intentado contar en la exposición que hice no hace mucho en la fundación y entonces yo creo que para ellos igual que para Domínguez había sido importante la cueva de Huánchez ese pensar en los pobladores prehispánicos de las islas para Martín fue importantísimo igual que para Millares las visitas al Museo Canario yo hasta que no fui al Museo Canario que tardé bastante en ir yo había escrito sobre él sin verlo pero cuando fui realmente a esas salas cuando vi las momias cuando vi las pintaderas cuando vi que allí es donde Manolo Manolo encontró las pintaderas y las pictografías canarias y Chirino allí fue donde encontró el viento ese viento lo ha transportado después en su cabeza y se lo ha reencontrado en Castilla hay un episodio cuando llegan todos ellos Martín se aísla cuando se funda el Paso él no está en la fundación del Paso él está en Cuenca en una calle llamada de las Herrerías en una forja y ahí es donde va a meterse en esa poética que él llamará la poética de la reja y el arado y haciéndose fuerte en esa Castilla es curioso que Millares y Chirino en ese sentido son canarios que acaban metiéndose en el mundo castellano un poco como Galdós se metió en el mundo de la historia de España que son gente que nos viene a explicar eso desde sus lejanías ellos cumplen en cierto modo la sentencia de Samuel Beckett que un isleño jamás deja la isla pobre de mí dice Beckett la isla es lo que los marca y hay en la historia de ellos una continuidad al siglo XX canario y peninsular se encuentra en las distintas generaciones que abrazan la modernidad después del 98 la generación del 27 la generación surrealista de Canarias y ellos recuperan en los años 50 60 y después y Chirino se hace apóstol además de una nueva generación de Canarios ya él en su madurez chicos jóvenes poetas pintores escultores fotógrafos etcétera que siguen a Padorno siguen a Millares siguen a Chirino de alguna manera ellos llevaban una especie de antorcha del apostolado de la modernidad española y universal en el siglo XX ¿no? Fue muy importante después en la época del paso cuando va a surgir la conexión Nueva York eso es muy importante para la propia biografía de Martín para todos los trabajos que hizo después y especialmente para el trabajo del CAM yo creo que la universalidad de Martín se refuerza mucho a partir del momento que conecta con el mundo norteamericano eso viene en el año 58 cuando en la sala negra del museo de arte contemporáneo que estaba entonces en los bajos de la biblioteca nacional la sala negra que pagaban los huarte llega con los pactos hispanonorteamericanos llega la exposición de la nueva pintura norteamericana comisariada por Alfred Barr esa exposición trae aquí a Pollock a Motherwell a Rosco etcétera Motherwell no exponen los homenajes a la república ponen otras obras pero eso queda marginado en otras sedes se puso en Roma o en París pero allí descubren ese arte que va a ser fundamental para la gente del paso y luego viene un señor del MoMA que es un curator del MoMA que se llama Franco Jara un excelente poeta el poeta de la calle de Nueva York el poeta del diario convertido en poema y Franco Jara es el joven curador joven curator que trae esa exposición y que de paso va a visitar los estudios valga la redundancia de la gente del paso igual que en Barcelona va a visitar los estudios de la antigua gente de Davalcet y de ese viaje que él viene como encargado de traer las obras como casi de correo o de montador pues va a surgir la exposición del MoMA del 60 la exposición del MoMA del 60 en la cual triunfan Tapies Millares Saura Chirino Chillida Oteiza etc. y allí va a empezar toda la aventura personal de Chirino en Nueva York va a empezar aquella ley de color taxi de Nueva York que es un gesto precioso y va a empezar todo ese mundo suyo donde va a conectar con gente cercana a Silvia Plath la poesía va a seguir siendo muy amigo del compañero de Franco Jara que era John Ashbery otro gran poeta que ha fallecido hace poco y otro gran crítico de arte yo creo que eso es muy importante porque los efectos positivos de eso en su obra y en su vida los vamos después a vivir también los que hemos colaborado con él en aventuras de gestión la exposición del CAAM inaugural te lo comentaba antes y no sé si cuadra decirlo aquí ahora pero yo creo que es una consecuencia de ese universalismo de Martín Chirino enraizado estábamos reunidos aquí el consejo asesor inicial del museo en una sala de esta casa Martín todavía la presidía pero estaba ya dando paso a su etapa CAAM y entonces nos reunió y nos dijo ¿qué exposición haríais para inaugurar? y yo dije mira en función de lo que ha sido tu historia la historia de tu generación el CAAM se tiene que inaugurar con una exposición viajera con una exposición que afirme el papel que tuvo Canarias en la génesis de la modernidad y el momento más importante de ese proceso no es Gran Canaria sino es Tenerife pero es el viaje del 35 de Bretón Peret y Jacqueline Lamba para inaugurar la exposición en Santa Cruz de Tenerife del surrealismo y entonces esto permitiría contar ese viaje y luego permitiría contar el viaje de los surrealistas al Caribe el exilio de Bretón y los suyos en Nueva York y el exilio de otros cuantos entre ellos de Peret en México y entonces Martín sin más preámbulos me dijo pues de acuerdo lo hacemos y lo haces tú y a mí me cambió la vida esta decisión de Martín yo había hecho exposiciones ya hasta ese momento pero nunca me había metido Daniela Tilkin fue muy eficacísima coordinadora de exposición pero gracias al trabajo que hicimos juntos logramos montar una exposición que inauguramos con Elisa Bretón en la inauguración con toda la vieja guardia surrealista Jean Schuster José Pierre etcétera con Eugenio Granel que me ayudó también muchísimo para esto fue precioso y lo único que siento es que yo no me apunté no pude apuntarme al viaje a Alteide que hicieron Elisa Bretón Ob Bretón y Martín Alteide te llevaremos Jesús estamos acabando ya yo quiero que tú cuentes muy brevemente qué significó el CAM qué significa el CAM y qué significa hoy para Canarias y para el universo del arte el legado de Chirino bueno el CAM como te he dicho antes puso Martín puso al CAM como buque insignia de ese concepto que creó de África Europa América tiene mucho corpus de un corpus de obra importante de Martín Chirino y creó un concepto que por el devenir de los tiempos ha caído un poco en desuso el CAM fue junto al Reina Sofía y el Iván el gran museo de este país evidentemente se hablaba en el mundo se hablaba de España gracias al CAM al Reina Sofía y al Iván hoy por desgracia no es así Martín dejó de gestionar ese museo y bueno pasó de todo los políticos de turno se pensaban que sabían más que Martín o que los gestores y lo hicieron un poco más que un gran museo se convirtió en un centro cultural para suerte o desgracia de Canarias y de España evidentemente pero Martín le quedó esa herida esa herida de no cumplir con lo que se planteó siempre desde el principio ¿el Castillo de la Luz? bueno el Castillo de la Luz se ha convertido en el faro Martín hablaba de como Ulises Ulises volvió a Itaca Martín volvió a su isla él salió pero siempre llevaba Canarias y él decía donde uno mejor es reconocido es en su tribu y yo creo que debo dejar legado en mi tierra y evidentemente esa faceta de difusión y desarrollo es muy necesario Canarias o sea él con su idea de lo particular a lo universal de Canarias al mundo o sea que ese corpus tiene que estar allí tiene que estar vivo y realmente gracias a Martín nos hemos convertido una institución de primer orden es un referente se nos apoya bastante bien y creo que estamos hablando de Canarias otra vez gracias a exposiciones como la que encargamos a Juan Manuel estamos poniendo en valor otra vez ese papel que él quiso hacer con el CAM El sueño del CAM El sueño del CAM El sueño de Chirino Hay una cosa importante antes de de interrogar a nuestro ministro de Cultura hay una cosa no sé si a Marta también si tú querrías decir unas palabras luego si no busquen un micrófono la historia la siguiente presidente Chirino fue presidente del círculo de las artes durante un montón de años para un artista una eternidad del CAM un montón de años y siguió siendo el artista que fue ¿qué significó qué significa para ti hoy como político naciente que eres ese ejemplo del artista que asume una responsabilidad civil que le detrae de su trabajo de creador es generosidad ¿no? Bueno en el caso de Martín era evidentemente generosidad en el mío no lo voy a decir evidentemente ¿no? yo creo que hay una cuestión básica que explica la relación entre cultura y política porque hay un sentir común interesado de esta sociedad del fetichismo de la mercancía de que la cultura y digamos la creación artística es un divertimento es una cosa para relajarte la propia el propio deterioro de la propia palabra y concepto de belleza que tiene una trayectoria en la teoría estética mucho más compleja hace pensar que es como una distracción un divertimento y el arte y el arte auténtico no es eso el arte auténtico te hace preguntarte introduce la inquietud y por tanto te introduce en la polis en la política luego el arte si no tiene una relación profunda sustancial no episodica no temática sino lo más profundo con la polis es decoración Marta de todo lo que has escuchado de todo lo que tu memoria registra ya hemos dicho alguno la memoria que tenemos de Martín Chirino pero era tu padre este personaje del que hemos hablado aquí que era tu padre como era en la vida común como era este personaje que a veces parecía un adolescente tomando el sol en verano bueno pues ya que me pasan el micrófono lo primero es dar las gracias por este homenaje a todos los que nos acompañan y por supuesto a esta reunión de amigos y a mí lo que lo que me queda lo que me lo que me llevo es que todos habláis de lo entrañable que era y yo creo que que esto le definía porque muchos de los que estamos aquí bueno yo por supuesto pero amigos y no tan amigos conocidos han tenido han vivido con él momentos muy entrañables mi padre como habéis dicho era un hombre muy exigente tenía un carácter a veces tremendo pero con la dualidad que contaba Antonio pues era también cariñosísimo muy generoso no sé y a veces estaba enfadado pero luego nos veía y bueno que voy a decir podíamos decir Martín 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 Chirino Chirino papi gracias Marta a vosotros creo que me hago eco de la de sentir de la amplia parroquia de Chirinistas Chirinianos Chirinianos Chiriniano tú yo soy Chirinista que estés aquí Guirao porque no siempre los ministros tienen tiempo a veces tienen tiempo pero no tienen palabras y yo siempre que te he visto hablar en los últimos tiempos tienes palabras y dices palabras tuyas no dices discurso sino lo que tú sientes de las cosas y eso es una novedad debo decirte que inauguró Semprún me gustaría que tú situaras en la historia este movimiento raro que se produjo en el 82 y que tuvo al círculo como elemento vertebrador de lo que alguna gente llamó la movida y que era simplemente la libertad de juntarse para hacer que el arte fuera una ceremonia feliz y luego hablaremos de Martín pero de Martín hablamos también cuando hablamos del círculo si bueno tú has preguntado al principio a a Juan Miguel por qué creías que Martín un creador de pronto se estaba dirigir el círculo y hay un elemento de contexto que yo creo que afectó a mucha gente y estoy seguro que estaba en él que era la ilusión de la democracia recién estrenada y de construir las instituciones de la democracia yo creo que en los 80 al margen de la explosión de libertad la explosión de creatividad la explosión de querer pasárselo bien después de tanta represión la gente quería crear pero quería divertirse también y experimentar también había como esa conciencia de que de una ilusión colectiva por construir algo nuevo y estoy seguro que si a Martín vamos no lo sé pero quiero pensar que si le hubieran ofrecido al círculo diez años después de ese inicio democrático a lo mejor se lo hubiera pensado y yo creo que forma parte de ese mundo de ese tejido que Juan Miguel conoce también y Juan Manuel de otra manera que se creó en esos años esa urdimbre de gente muy distinta que quería hacer cosas que quería que quería experimentar que quería contar lo que sabía que quería que la sociedad mejorara yo creo que eso fue clave y en el CAM yo creo que Martín si no hubiera tenido la experiencia del círculo quizás ni lo hubieran ofrecido el CAM quizás o quizás no lo hubiera aceptado pero yo creo que él ya ahí había algo mucho más si me permiten mucho más personal que era darle a su tierra en su tierra crear algo que lo habéis definido muy bien antes entre lo local y lo internacional ese territorio que se retroalimenta de la de la visión externa de la visión de la visión foránea de la modernidad pero también de las raíces profundas entonces yo creo que estoy seguro porque además lo sorprendente de él es que no dejó de creer es decir que la gracia de Martín como gestor es que él no sé las horas que le echaría aquí supongo que muchísimas porque es un sitio grande complejo y a él le tocó reflotarlo con toda la junta directiva de la época pero sin embargo no dejó de hacer su trabajo que es lo que también lo salva es decir porque si no también es como perder a un creador para ganar a un gestor y siempre que pierdes a un creador aunque sea durante una temporada estás perdiendo obra así que yo creo que estoy seguro que el contexto que la época que la ilusión de la democracia recién estrenada fue un factor clave en el caso del CAM como he dicho yo creo que él quería para Canarias algo que los situara Canarias en el plano internacional pero a su vez que tuviera una raíz profunda y luego Juan Manuel lo ha contado bien y tú también lo habéis contado había todos unos antecedentes de los que tirar de modernidad de todo el grupo surrealista y los que vinieron bueno todas esas épocas de principios de siglo años 20 30 entonces yo creo que en ese sentido la trayectoria de Martín es absolutamente coherente es decir a lo mejor si no le hubieran ofrecido dirigir el círculo no lo hubiera terminado haciendo pero al ofrecérselo yo creo que se apuntó a algo que estaba en el ambiente y que estoy seguro que le hizo una ilusión enorme hacer ese esfuerzo tú decías que a lo mejor ahora se luego se lo pensaría no dijiste ahora luego se lo pensaría tú crees que en este momento español y también del arte del mundo estamos en una época en un episodio en que quizá habría que instar a la reinauguración de esas ilusiones que entonces galvanizaron la sociedad española y cristalizaron por ejemplo en el círculo y en la acción que Martín tuvo aquí con otros intelectuales de la época con otros artistas ya recordamos antes que Teddy Bautista y las GAE dieron el dinero para que esto volviera a surgir y no como un lugar de aquí están los que estaban entonces José Luis Fajardo Rafael Canogar Mario Camos Jesús Campos Fermín Cabal Marco Ricardo Barnatán Pepe Badía Amelia Abia Fernando Delgado bueno Juan Miguel Hernández de León arquitecto Tomás Marco Basilio Martín Patino Josefina Molina María Montero Lucio Muñoz Fanny Rubio escritora poeta que vive en la calle Magdalena 9 José Luis San Pedro Carlos Sanremán José Luis Temes oye Paco Calvo extraordinario ¿eh? ¿qué te sugiere? bueno pues es una reunión de gente comprometida y gente con talento y yo creo que es que yo esa época que la viví un poquito después todavía en los 80 esa ilusión colectiva seguía funcionando porque el IVAM también es fruto de una ilusión de un grupo de gente que había estado involucrada con la ciudad y con lo que pasaba en Valencia pero también con lo que pasaba en el mundo también tenía ese componente local e internacional y se dio un poco por toda España yo creo que que los problemas vinieron ya a partir de del año 93 94 ¿no? que decayó esa yo creo que el día yo recuerdo que estaba en Sevilla el día que se clausuró la Expo y ese día efectivamente algo se clausuró ¿no? de ilusión colectiva pero que hasta ese momento había funcionado muy bien y en todas partes ¿no? ¿y ahora qué hacemos? pues seguir yo creo fíjate que en la última década en los últimos 15 años ha habido es verdad que ha habido mucha frustración en muchas cosas hubo una segunda oleada de centros de arte y de espacios pero conforme la crisis se agudizó a partir del año 10 11 9 10 11 también ha habido mucha mucha actividad de resistencia en el buen sentido de la palabra no contra en muchos casos sino a favor de que sigan existiendo lugares lugares de encuentro lugares de pensamiento lugares de reflexión es verdad que todo mucho más modestamente había menos recursos pero yo no creo que haya decaído yo veo mi experiencia de la casa encendida es que hay toda una generación que que está bueno en ese momento cuando se abrió que estaba entre los veintipocos y que ahora ya está en los cuarenta o cuarenta y pocos que siguen manteniendo esa ilusión ni ese pulso de una manera completamente distinta y digamos que casi a institucional no antiinstitucional sino como al margen de las instituciones y creo que eso es problema de las instituciones que no han sabido atraer a esas generaciones pero que estamos estamos a tiempo de hacerlo lo que pasa es que los ochenta pues fueron un poco míticos porque fue la explosión de todo míticos no lo digo en el sentido bobo de la palabra sino en el sentido bueno de toda eclosión pues es un momento fundacional y bueno pues hoy eclosión cuando las circunstancias políticas lo permitieron este libro de Antonio Puente de conversaciones con Martín Chilino publicado por Galaxia Gutenberg este coloquio que hemos tenido aquí sumará como mil páginas miles de palabras que hemos dicho sobre Martín Chilino antes de que veamos el vídeo que han hecho que ha hecho la la hija de producido por Marta y alguien más lo ha hecho ¿no? Inés Inés es la nieta con fotos personales de su vida con una canción yo escuché a Teddy ese día llorar de Teddy Bautista dedicada a Martín que se llama canción triste de despedida todas esas palabras y antes y antes de que estas suenen me gustaría que tú tuvieras tus últimas palabras para Martín Chilino aquí las penúltimas espero no en el sentido que yo creo que Martín es un artista que bueno acaba de fallecer estamos en la que fue su casa y que todo el mundo lo recuerda y es el primer homenaje pero que estoy seguro que se le va a seguir reconociendo bueno yo la verdad es que con Martín tuve una relación súper agradable lo conocí cuando yo llegué al ministerio en el año 93 como director general de Bellas Artes él era estaba en el CAM y hablamos mucho del CAM y de y el recuerdo más bonito que tengo de Martín es una conversación en el CAM en Las Palmas habíamos ido a algo allí y estuvimos dándonos un paseo por el barrio alrededor del CAM y entonces a mí me llamaba la atención porque en fin yo tenía otra asociación de ideas su relación con el hierro con el metal y entonces le pregunté que se había sido de su época inglesa y tal y entonces me contó la historia de su padre que trabajaba en los astilleros del Puerto de la Luz y que para él era el material el olor recuerdo que hablaba mucho que me habló bastante no sé si a ti te lo contaba o no de la impresión que le hacía el tema de las soldaduras el olor ¿no? y todo eso mezclaba con el olor del mar entonces digamos que mi imagen primera de Martín personalmente fue una imagen muy muy poco profesional porque no estuvimos hablando de hacer una exposición de cómo está la cultura cómo está el arte estuvimos hablando de de su de su del origen de su de su de su vocación luego me he visto muchas veces con Martín conmigo siempre ha sido encantador recuerdo solo tuvimos un momento de fricción por ignorancia mía que no duró ni cinco segundos pero cuando él salió del CAM el siguiente director que nombraron yo di por hecho que lo había puesto Martín era como evidente ¿no? o que Martín estaba de acuerdo con ese nombramiento y entonces este nuevo director me propuso ir al consejo asesor y le dije que sí y me llamó muy enfadado pero ¿cómo has aceptado? pero Martín si pensaba que estabas tú detrás de todo y entonces le dije ¿quieres que me vaya? y yo si quieres lo dejo no tengo más vínculo que tal dijo no, no, no ya que has aceptado no tengamos lío y tal y es verdad que en ese periodo pues hablamos bastante y él me llamaba para alguna cosa yo lo llamaba también y la verdad es que fue un hombre absolutamente grato y otra cosa a su favor nunca nunca presumió de su currículum cosa que cuanto de menor calidad es el artista más presunción de currículum hay inversamente proporcional cuanto mejor es el artista más normalidad ¿no? y entonces bueno pues si hablamos de sus exposiciones de sus obras claro si hablamos durante desde el año 93 fíjate si hemos podido tener conversaciones pero nunca hizo alarde más bien había que preguntarle y yo le pregunté una vez por la exposición de Nueva York ¿no? que me estuvo contando él hablaba de Elvireta y de Manolo Millares siempre con un cariño excepcional y la verdad y la verdad tengo que decirlo a mí me sorprendió su muerte absolutamente porque yo no sabía que tenía tantos años porque como aparentaba mucho más joven de lo que era y como además siempre estaba bien y siempre estaba animado de pronto cuando me enteré de su muerte me llamó la atención primero que se hubiera muerto y luego la edad que tenía yo pensaba que era más joven en fin yo cuando veo a la gente joven la hago joven la paralizo en una edad y pues tiene 70 y ya puede tener 90 que para mí tiene 70 mentalmente ¿no? entonces bueno quiero decir de Martín solo puedo hablar bien y solo puedo decir que que siempre fue conmigo cariñoso siempre me dio buenos consejos recuerdo la época del Reina Sofía que hablábamos mucho también siempre me aconsejaba bien con cariño y y bueno no yo sé que Martín también tenía su lado su su cara B su su lado de mucho carácter porque te llegaban los ecos su lado político en la sombra pero eso lo sabía de oídas en directo yo solo conocí la cara y le estoy agradecidísimo porque siempre fue cariñoso buen consejero y buena persona conmigo era aire viento y fuego dentro vídeo gracias y le estoy agradecidísimo Amén. 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 Amén.